Noticia del Día, en Noticias Caracol. 7.42 o continuó el empalme entre los gobiernos saliente y entrante. Inició el proceso en el Ministerio de Defensa, pero también en el de Educación. Nicolás Rojas, ¿qué trascendió de estos encuentros? Malo, buenas noches. Inició a las 12 y finalizó a las 6 de la tarde el empalme o la primera reunión del sector defensa, donde el tema crucial fue la seguridad nacional y cuáles son los desafíos y los retos. Pero también se generó un cronograma para hacer un empalme con cada una de las fuerzas. Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional. Otro de los empalmes que se realizó a lo largo del día fue el sector de la educación. Hablaron sobre educación superior, educación primaria y educación rural. Lo que dijo uno de los delegados de Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, es que se estableció por lo menos 7 reuniones para las próximas semanas para finalmente entregar un informe al país de cómo avanza en materia de educación. Pero también se reunieron las 12 vicepresidentas, la entrante Francia Márquez y la actual Marta Lucía Ramírez. ¿Cuál fue el tema principal de este empalme? La política para la mujer. ¿Cómo se está apoyando en proyectos de emprendimiento y proyectos productivos en las regiones y los océanos? Además, cuando el país recientemente decretó el 30% de las áreas banderas como zonas protegidas.